muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario 19 al 25 de junio 2017 para las naciones del mundo expresado por los cielos certificado por la inversión 7 bastos y la templanza aparte quiero compartir unos vínculos de luz unos aspectos astrológicos que están brillando el 19 al 25 de junio muy importantes para todos los signos mercurio en casa 5 levantarse una y otra vez tus ojos brillarán luna en géminis se descubre todo tu potencial y tu corazón brillará luna en casa 4 poner las cosas en orden será una visión que impondrás con fuerza así es simple así es sencillo bueno vamos ahora con acuario acuario mira lo siguiente fiestas, oportunidad de salir a fiestas oportunidad de comer con amigos en la noche, comida rápida, hamburguesa, perro caliente, hot dog fiestas, celebraciones, posibilidad de graduaciones, triunfos, títulos es muy buen tiempo para aquellos que se dediquen a la tierra, a la siembra, a las minas también muy buen tiempo para aquellos que se dedican a descubrir los investigadores sobre todo lo que les toca descubrir, investigar y eso las minas y la investigación y la tierra sobre todo la tierra lo marca el 7 bastos que ves en pantalla trabajo con la tierra porque es un trabajo duro un trabajo muy duro la inversión te habla del trabajo del descubrimiento de nuevas minas y la carta de la templanza se habla de esa capacidad tuya para salir, para congeniar con personas ok, entonces básicamente fiestas y amigos ok, porque la templanza te trae un brillo de corazón muy especial y entonces vas a tratar de drenarlo como simplemente saliendo con tus amigos, con tus amigas y encontrando la forma, el formato de unir dos corazones y un beso ok y cuando encuentres ese beso tu mente brillará porque se conectará con el brillo de las estrellas que te parece, que bonito, verdad bien amigas, amigos, recuerden que este fue el horóscopo de Enrique que bonito, verdad full de luz de los cielos, full de luz de las estrellas estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos